hola mis bellas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy hace un súper archímedo de calor estoy con un vestidito súper divino por aquí les voy a dejar un vídeo de mi chicas miren aquí está mi vestidito y lo estoy acompañando con estas sandalias doraditas el día de hoy estoy tomando la nueva bebida de dunkin donuts creo que es durazno con maracuyá deliciosa y solamente cuesta dos dolaritos dos bueno yo acabo de terminar de bañarme porque ya almorcé estaba cocinando y pues con este calor imposible no bañarse con más de cinco veces al día y yo estoy buscando esto tengo aquí abajo la vinchita para renovar mis cabellitos del frente y el día de hoy vamos a hacer un maquillaje bonito natural sencillo como siempre hago en el canal mi canal se basa en cada vez que yo hago un maquillaje siempre me voy más a lo natural no me gustan los maquillajes con los ojos muy muy elaborados me gusta más lo natural como para ir al cine a comer con las amigas para ir al trabajo para ir a la universidad ese tipo de maquillaje es el que a mí me gusta vamos a empezar y tengo varios productos que mostrarles varios nuevos productos que mostrarles y en estos momentos voy a estar poniendo este primer de aquí es el por master si un control de la marca y town es una marca coreana es un de la marca benefit la por profesional es lo mismo lo mismo lo mismo actually hice un videito en donde lo tenía los dos el de benefit y este de aquí en el de benefit me vino este en la bolsita de ipsy hice un vídeo haciendo la comparación el link se los voy a dejar abajo por si no han ido bien a ver ese videito y una vez que pusimos este el primer vamos a pasar a poner lo que viene siendo base para base me gusta este que da un look super natural es la base de cover girl la clean fresh que también hay reseña en el canal también les voy a dejar el enlace en la cajita de abajo por si no han ido a verla me encanta que es libre de crueldad animal y también es una fórmula vegana si tienen un test parecido igual que el mío yo estoy usando el color 560 medium ok y qué es lo que voy a hacer tengo un nuevo producto que les quiero compartir y es el beca shimmering skin perfecto lo compré en la tienda de tj max por el precio de 6 dólares con 99 siendo su precio normal de 10 dólares en el tamaño de viaje que es lo que es lo que voy a hacer voy a combinar tanto mi base como el iluminador para que para que me dé un look luminoso pero natural al mismo tiempo entonces que es lo que hago pongo en mi mano un poco de mi base vamos a cerrar porque no quiero que se me caiga nada y también voy a poner un poco de iluminador qué es lo que voy a hacer lo voy a pasar a combinar ambos productos vamos a hacer la mezcla miren cómo va quedando esta parte de aquí super glowing me encanta y ahora vamos a pasar a difuminar en este lado una vez que ya está todo bien difuminado esto voy a pasar a usar este blush o rubor de la marca maybelline se llama chic hit y este es en el color coral es un color bellísimo si tienes piel grasa o piel mixta como yo te recomiendo que cada vez que usas algún producto en crema que sea libre de grasa y este es libre de gas de grasa es a base de agua que y es de esta forma lo vamos a poner por aquí y lo vamos a poner por acá voy a pasar a hacerlo con mis deditos vamos a dar unas palmaditas y vamos a pasar para el lado de los ojillos para el lado de los ojos simplemente voy a estar usando esta sombra de aquí de color pop es la press shadow en el color let me explain viene de esta forma vamos a hacerle el swatch y la voy a colocar en todo mi párpado lo que me queda lo voy a llevar a la parte alta y ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo delineador de ojos voy a estar usando esta de la marca o me y este es un crayón de color marrón y lo voy a poner miren es así lo vamos a poner en la parte de aquí abajo y una vez que ya pusimos el delineador marrón vamos a poner la máscara esta es una nueva máscara que les quiero presentar es la charlotte tilbury legendary lashes volume 2 me compré el sample size lo consiguen en la página de ebay tengo creo que ya una reseña también se les voy a poner en la parte de abajo también y esta es la brochita con la que viene y ahí está así es como se ven mis ojos con la máscara de pestañas y lo mismo voy a hacer del otro lado de mis pestañitas ahí está ok no la voy a poner en la parte de abajo simplemente las voy a poner así en la parte de arriba de mis ojillos que es lo que vamos a pasar a hacer vamos a poner labial voy a estar usando este labial de aquí de la marca Revlon es el HD Gel en el color lava huele espectacular y es riquísimo huele como a la torta red velvet cake igualito ahí está es un rojo súper bonito miren este color divino ahí está miren ese rojo como un rojo naranjita súper lindo estoy aprovechando este rojo para ponérmelo con este vestido porque este vestido está súper divino súper fresquito para terminar voy a poner aretitos voy a estar usando estos me los compré en la tienda Forever 21 color doradito me encantaron y vamos a pasar a poner este un poco de leave in conditioner en el cabello porque está húmedo en estos momentos y cuando está húmedo mi cabello tiende a estar súper súper frizzy que parezco una leoncita vamos a darle un sip súper súper buena vámonos al baño me voy a poner el leave in conditioner allá vamos bien chicas para el lado de cabello voy a estar usando esta crema para peinar de la marca Savital que contiene biotina y Savila ok esta la compré en Perú el año pasado cuando fui de viaje y me encantó como olía y tenía muchas propiedades dice que ayuda a que tu cabello crezca fortalecido o fuerte y que no se te quiebre tanto me traje aquí un poquito de agua y vamos a ver para donde vamos a hacer la rayita el día de hoy ok lo que a mi me gusta hacer es poner un poco de la crema para peinar ok es de color celestita huele súper rica huele deliciosa ok y la voy a pasar a trabajar en todo mi cabello que no se te quiebre vamos a poner a pasar a poner este perfume voy a estar usando este de Ainara de la marca Saison cuando voy a Perú aprovecho y compro productos para traerme ya que aquí en Estados Unidos no los venden los pueden comprar también a través de Amazon pero cuesta como tres veces más el precio ahí está ahí está y chicas ya así es como queda nuestro cabello espectacular con esta crema la deja suavecita te aporta brillo, te aporta suavidad después de que lo enjuagas y en el momento que estás también con el producto te ayuda a mantener a raya todo el frizz de tu cabello para que no parezcas una leoncita chicas este fue el video del día de hoy haciendo mi maquillaje naturalito ya sea para ir al trabajo, a la universidad algún compromiso en algún lado salir a comer con el esposo y nada, espero que les haya gustado mucho el video de hoy nos vemos hasta pronto chao 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 chao